Sumeria Borsipa, Larsa, Kuza, Kish, Adad, Babilú, Uruk, Lagas, Nipur, Siparra, Ur, Eridú. Ciudades de magnolias pasadas a cuchillo, collares de palabras como sonrisas tristes. Ciudades como gritos surgiendo de la arena, ciudades como hogueras de temblor desatado. Ciudades como noches, ciudades como ruidos, vuestra hermosura cruje debajo de la nada. Un éxtasis inmenso, como una guerra virgen, desnuda vuestros ríos de luz inconfundible. Sumer y el paradigma moderno es una exposición que parte del hallazgo o del descubrimiento de un miembro del equipo, Mar Marín, cuando hace unos dos años y medio visitó el estudio que Joan Miró tiene en Palma de Mallorca. Descubrió con sorpresa que las paredes del estudio de Sombuters presentan toda una serie de recortes periodísticos, de fotografías, que tienen relación con los grafitis que aparecen en las paredes, grafitis que a su vez, en ocasiones, han sido fuente de inspiración de las esculturas. Lo curioso es que estas imágenes que Miró clavó en las paredes corresponden, todas ellas, a obras maestras del arte sumerio. Este hallazgo nos llevó a plantear una exposición sobre la relación que pudo existir entre algunos artistas modernos y el arte mesopotámico, o más en concreto, el arte sumerio. La mayoría de las obras sumerias proceden básicamente de grandes excavaciones arqueológicas que tuvieron lugar en el sur de Irak a finales de los años 20 y años 30, que pusieron al descubierto todo un gran conjunto de esculturas, los llamados orantes, figuras de ojos desmesurados, con manos juntas, que parecen indicar pregarias o respeto. Estas piezas llamaron poderosamente la atención de estudiosos y de teóricos de las artes que las publicaron no solo en revistas arqueológicas, sino también en revistas de arte moderno y que llamaron la atención de artistas que casi todos eran surrealistas. Se fijaron en la manera como se componían estas esculturas, en las expresiones que denotaban, en los mitos que podían soportar o que podían quedar ilustrados por estas figuras, así como por la escritura que en ocasiones presentan estas figuras, y trataron de inspirarse. Esto es lo que intenta sugerir esta exposición, mostrando que la relación entre obras modernas y obras sumerias no se realizó directamente, sino a través de la mediación de publicaciones ilustradas por grandes fotógrafos que supieron, ya a través de dichas fotografías, potenciar o manifestar algunas de las características que, en los años 30 y 40, llamaron la atención. La exposición presenta cuatro grandes apartados, precedido por una introducción y termina con una conclusión. La introducción, lo que presenta, sobre todo a través de documentos, es un poco el descubrimiento del próximo Oriente Antiguo por parte, sobre todo, de Occidente. Descubrimiento que, por un lado, fue benéfico o útil para la ciencia, porque puso de manifiesto un material que en ocasiones todavía no era conocido, pero también manifiesta el dominio que Occidente ejerció sobre el próximo Oriente a través, evidentemente, de las conquistas coloniales. Posteriormente, cada uno de los bloques o salas que compone la exposición trata de responder qué es lo que algunos artistas modernos vieron en el arte sumerio. Artistas como Moore, como Miró o como de Kuhning quedaron fascinados por figuras, por la manera como se componen y por las expresiones que parecen sugerir. En otros casos, artistas como Henri Misseau quedaron fascinados por la forma de la escritura, ya que ellos suponían que esta escritura fue la primera y más eficaz manera que los hombres tuvieron de captar lo que las cosas eran. Otros artistas quedaron fascinados por un tipo de objeto característico del arte mesopotámico, los llamados sello-cilindro, que presentan la característica que cuando se hacen circular o rodar sobre una superficie blanda, dejan impresa unos motivos que se pueden extender indefinidamente. Y esta peculiar manera de componer figuras llamó la atención de escultores como, por ejemplo, David Smith. Y, finalmente, no tenemos que olvidar que algunos artistas quedaron fascinados no tanto por las imágenes plásticas, sino por las imágenes literarias, sobre todo cuando los grandes textos mesopotámicos se tradujeron y se divulgaron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, la exposición termina con una conclusión, y la conclusión plantea que ha ocurrido 60 años más tarde. Es decir, qué influencia puede tener el arte mesopotámico, sobre todo el arte del sur de Irak, en el arte contemporáneo. Y, por tanto, nos podemos encontrar con una serie de artistas que parten de la destrucción del patrimonio mesopotámico para reflexionar sobre qué relación todavía existe entre Oriente y Occidente. Es el fin de las flores y de las alabanzas, el fin acostumbrado de los ceremoniales. Sacrificios de flautas y de ágatas sombrías se cumplen a lo lejos sobre las peñas mudas. Mugen oscuramente los bueyes malheridos y se rompen los muros de la tierra terrible.